No me cae bien la policía Que chinguen a su madre, azul y rojo brujería Ponle que me persiguen en la noche Ponle que me quieren en el bote Ponle que me vale madre todo Ponle que me vale madre todo Me vale madre, soy feliz Fuck every single police Dicen que me quieren muerto Pero nunca era pendejo Me vale madre, soy feliz Fuck every single police Dicen que me quieren muerto Pero nunca tengo miedo This way, that way, you won't catch me I'm here and gone In the wind, with the bunny mask on my face After I hit your safe eye Take a left, left and right, right, right and left Very high speed if you're trying to find me All the protein if you're really with the beef Let off all the birds if you're in the HD Yo no me aguito, puto ponte todo listo Yo voy todo solito, te entrego a Cristo Me vale madre, soy feliz Fuck every single police Dicen que me quieren muerto Pero nunca era pendejo Me vale madre, soy feliz Fuck every single police Dicen que me quieren muerto Pero nunca tengo miedo According to the Molotov